El recién integrado vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, señaló que más de 500 familias resultaron afectadas con las pasadas lluvias torrenciales, pero que la ayuda recibida se está repartiendo de manera puntual. Se han entregado 1500 láminas, están por entregarse otras 1500, 1000 despensas, igual cantidad de colchones, de colchonetas, perdón, y un kit de higiene, pañales, y yo creo que ahorita se van a cuantificar a ver qué es lo que más hace falta. Señaló que nunca como ahora la ayuda llega de manera expedita y la mayoría de las comunidades afectadas han resuelto ya sus necesidades básicas, aunque todavía falta llevar los apoyos a las familias de Estación Oros. La comunidad de la Casa Azul, con puertas, Coracepe, Babójori, y una parte de Vicam, y una parte de Casablanjas. Respecto a la obra del gasoducto, indicó que por consenso de las autoridades tradicionales se va a construir sobre su territorio, pues es una necesidad para el restablecimiento de la economía en las diferentes comunidades de la tribu que prácticamente quedaron en el olvido durante los seis años anteriores. Incluso tenemos una proyección a 30 años de que le hicimos el planteamiento a la propia empresa, de que podía enterrarse un ramal para futuras ocasiones donde las condiciones económicas mejoren y se pudieran hacer una inversión local, porque tenemos el terreno suficiente para poder establecer algunas maquiladoras también que puedan requerir el gas, pero eso lo iremos trabajando con el tiempo. En lo que sí han sido muy insistentes los miembros de la tribu, ya que añadió, es que se garanticen las medidas de seguridad, pues por el territorio se colocarán por lo menos dos válvulas en las que se deben extremar cuidados para evitar cualquier riesgo que atente contra la integridad de los pobladores. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.